Bueno y hablábamos de Roger, creo que estabas en cabina y hablábamos con Milton que los del gobierno anterior andaban unas piedras en las pailas de los carros esas piedras eran las que ubicaban para poner la primera piedra de los proyectos que supuestamente iban a construir a diferencia de eso nosotros estamos inaugurando los proyectos primero se perfilan, se identifican y luego se construyen una vez construido se inauguran proyectos, eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo lo que ocurrió en Azacualpa con la inauguración de la escuela reconstruida lo que ocurrió con el puente también en ese municipio lo que hoy estamos acá presenciando el pavimento que se ha construido por parte del FISH mañana salimos ya para protección a cubrir también otra inauguración de los mismos proyectos que se están potencializando por parte del FISH es decir, estamos reconstruyendo la Santa Bárbara que nunca tuvo inversión por parte de aquellos que hoy se llenan la boca diciendo que está haciendo el gobierno yo creo que los hechos son los que hablan, no necesitamos acá actos discursivos tenemos falacia para decir lo que está pasando Santa Bárbara está haciendo historia en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro bueno recuerde que en la campaña antes de ser electa la presidenta Xiomara Castro ella fue muy clara en ese momento y dijo cuando yo llego a los lugares o llegue a los lugares voy a llegar a inaugurar proyectos no a poner primera piedra porque en el departamento de Santa Bárbara y en el resto del país nos cansamos de ver primeras piedras pero nunca la finalización o la culminación de esos proyectos entonces era un mandato claro de ella mandato que lo transmitió a su gabinete, a sus ministros de decirles a mí no me anden con que vamos a poner primeras piedras sino a inaugurar los proyectos es el caso del ingeniero Octavio Pineda, ministro titular del FISH quien realmente ha dado una cátedra, ha dado una lección a los ministros anteriores que ocuparon ese puesto de cómo realmente se deben de hacer las cosas y sobre todo de decirle al pueblo hondureño que este gobierno no es de promesas que este gobierno no es de mentiras que este gobierno es de proyectos prueba de ello un puente en el municipio de Azacualpa una escuela en el municipio de Azacualpa este pavimento concreto hidráulico aquí en la cabecera de Santa Bárbara mañana otro pavimento en Barrio Nuevo Protección la inauguración de otra escuela en Protección Santa Bárbara la inauguración de otra escuela en Atima Santa Bárbara entonces vemos realmente que cuando los fondos son manejados de manera transparente el dinero sí ajusta para este tipo de proyectos claro ejemplo de ello es que aquí hoy solo Guajoco se quedan dos proyectos más que fueron aprobados por el ministro esto significa de que hay fondos y que se están ejecutando es que lo que debe de haber es una voluntad cosa que lastimosamente en gobiernos anteriores no se daba y este gobierno le repito está dando una cátedra de eso de cómo realmente se debe de manejar los fondos públicos cómo se debe de transparentar todos estos procesos eso es lo que está haciendo el ingeniero Octavio Pineda igual el ingeniero Mauricio Ramos nosotros que venimos ahorita del sector de los valles esa carretera es un espectáculo cómo está quedando ahí alguien dijo de estos que todavía no acepta que ya se les quitaron el poder dijo en Santa Bárbara lo que andan haciendo es tapando baches sí amigos tapando baches que ustedes dejaron porque pasaron más de dos años y ustedes nunca se preocuparon por el paso del malecón pasaron dos años ustedes nunca se preocuparon por el paso del ratón dejaron destruida esa carretera pero tuvo que llegar el gobierno de la primera mujer presidenta con conciencia social para poder reparar estos caminos que son de importancia para el comercio para los empleos pero somos un gobierno que no distinguimos colores políticos sino que le damos resultado al pueblo y prueba de ello repito es toda la inversión que se está haciendo en el departamento de Santa Bárbara y en Honduras para Canal 6 el canal del pueblo hondureño desde Santa Bárbara les informó Roger David Iraeta le apation del XP el la el 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 Gracias.